Bueno, abrimos cualquier navegador para entrar ahora en la página de MSXVR.com y nos vamos a recursos, resource en inglés, entiendo que saldrá bajamos la última versión oficial, que es la Twinbee y esto bajará un fichero, .img que es el que debemos grabar en la pastilla, en la tarjeta SD y bueno, yo ya lo tengo descargado, por eso aparece que es el fichero número 1 pero bueno, con paciencia y dependiendo la velocidad que tengáis pues tardará más o menos tiempo, no hay que hacer nada más el siguiente paso es guardar la imagen grabar o quemar, como dicen algunos, la imagen del fichero img a una tarjeta SD, yo para eso uso un programa que se llama Win32DiskImager y bueno, hay otros, está el Balena Etcher o cualquier otro y da igual, cualquiera vale en el vídeo aparece todo muy acelerado, porque realmente necesita casi 5 minutos para grabar la imagen bueno, pues tenemos ya la SD a ver si se ve por aquí ahí, una SD con un adaptador se lo vamos a meter al bicho ahí está, y vamos a ver si el OBS funciona bien con la capturadora bueno, vamos al Power si parece a ver, en el primer arranque nada más grabar la SD va a tardar un ratito ¿vale? porque lo que hace el sistema de hecho lo hace el Linux de la Raspberry Pi vaya es expandir la imagen a la totalidad de de megas o gigas en este caso que tenga la tarjeta si tenemos una tarjeta de 16 o de 32 en la imagen realmente son 3 o 4 gigas pues se tiene que expandir no es una especie de descomprimir etcétera así que tardará tardará un poquito a ver a ver lo que tarda esto está bien, ¿no? muy bien ahí tenemos las lucecitas aquí de que el cacharro está en marcha ese es el primer arranque del VR muy bien pues ha arrancado el VR por defecto arranca en 640 por 480 lo vamos a ver aquí en el config en video ahí está y bueno yo lo voy a cambiar a lo que suelo trabajar normalmente que me resulta más cómodo que es 1024 por 768 y esto va a requerir un un reinicio porque lo que hace realmente es cambiar un fichero de configuración del arranque de la Raspberry Pi de la placa y para tomar ese cambio pues necesita reiniciarse la máquina sigo aquí mira, mira estoy aquí que necesita su tiempo si, tarda más o menos que voy a decir no sé 9-10 segundos tal vez bueno lo que sea no tengo ninguna prisa vale pues ya tengo la resolución a 1024 voy a seguir configurando cosas porque mi VR está configurado el teclado vamos tengo un teclado en inglés así que vamos a ponerlo en inglés y el idioma también en inglés y el keyboard esto es en mi teclado por alguna mágica razón a ver pasan todos todos los teclados estos tienen un firmware que lo que hace es cambiar la repetición la repetición de las teclas igual pulsas la A una sola vez y boom y se escriben 3, 4 o 10 pues aquí en el VR se puede cambiar aquí vale con este con este comando el delay y yo lo pongo siempre a tope que a mí me va bien así vale pues ya tengo mi teclado inglés y el idioma inglés ahora voy a cambiar el arranque el arranque por defecto es VR System vale a ver VR System que es VR System esto es VR System el sistema gráfico ¿no? tipo ventanitas e iconos del VR entonces mira que gracia aquí no aquí no se cambia el idioma solo me lo ha cambiado en el config bueno en cuenta con Reset se cambia esto yo no quiero el VR System en mi arranque ¿vale? yo trabajo siempre y me gusta hacerlo en VR2 así que le digo que cambio el arranque a VR2 y que mi máquina por defecto va a ser un MSX2 vamos a tomar los cambios ¿qué es esa máquina V Machine? pues eso es que cada vez que yo vaya a lanzar un juego ¿vale? una ROM un DSK un lo que sea lo va a hacer bajo una máquina virtual de MSX2 vale como veis tengo mucho espacio desaprovechado en la pantalla y esto se puede cambiar pulsando control alt 8 que pone ya abajo video ajuste por 3 si la vais dando más veces a lo que le dé su monitor y con lo que se sienta cómodo vale pues este es mi VR2 y si quiero ir al VR System se escribe System y ya estoy otra vez en VR System pues este es el proceso de hemos grabado la SD hemos arrancado por primera vez que tarda un ratito y hemos configurado teclado el idioma en mi caso por por tener la máquina en inglés y querer ver el sistema en inglés claro y hemos cambiado la resolución vamos a seguir con algunas otras cosas